¡MÚSICA! ¡Colombini! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! Entonces saltó justo Luna Pedroso, habilitado Colombini, lo tiene el gol de Nacho Colombini contra Pietro Bono Colombini, Colombini, Nacho está ¡Gol! Alcanza la línea de Riestra La perdieron, iba Nacho Y tiene el tercero, Colombini, Colombini, no zurda ¡Colombini! ¡Gol! ¡Gol! Chita, Atalanta buscando el primero La orden de Iglesias ¡Colombini! ¿Por quién? No por medio ¡Colombini! ¡Colombini! ¡Gol Atalanta! ¡Gol! Muy buenos jugadores de buen pie Atalanta bien el centro Segundo palo La peinó Talín ¡Está Martínez! ¡En la línea de Colombini! ¡Gol! ¡Gol! Va Alan Férez Enrique Se acaba de un par de la derecha Centro de Enrique Primero el palo Desmío ¡Y está! ¡Gol! ¡Colombini! ¡Gol! ¡Gol! No pudo El que está montar Con la pelota Sale del área Y la vida Corre por el centro Apuesto Yola Centro ¡Hasta el empate! ¡Gol! ¡Gol! Está habilitado Colombini Pasta habilitado Puente de primero Está habilitado Sí ¡Ah! Colombini Remata Colombini Colombini Alarco Golazo No Sí Golazo ¡Gol! Pero qué golazo ¡Gol! Con la puntita La sacó Con la uña ¡Qué pelota! Que metió el colito ¡Se viene Gol! ¡Colombini! ¡Gol! En chino La suelta Caneo Viene Colombini Y está Colombini Por arriba ¡Gol! Y el centro El desvío Le queda a Enrique La vuelve a meter El punto penal Cabellazo Gol Gol ¡Gol! En el primer paro Buena respuesta A través de Ruiz Díaz Y el centro De champiño A Miranda Miranda Que la manda al área ¡Está gola! ¡Gol! 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 Caneo Para el arribo De Seija ¡Gol! 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 Y Atlanta Gol de Nacho Gol de Previtani La levanta Previtani Molina Apunta al área Meto el centro El centro de Molina ¡Gol! ¡Gol! La toma Diego García A ver Levanta el centro Ahora Tira el centro Está en segundo ¡Mirate el gol! ¡Gol! ¡Gol! Un disparo El recién ingresa Otro más boludo Lo va a encarar a Pizarra Uno prefiere jugar La corte Y puede ser de Colombini ¡Gol! 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 Es comprometido La regaló Le queda la pelota García Montero Le va a pegar de zurdo Desbido Rebota en el arquero Colombini ¡Gol! 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 No tiene atacantes Perdón Sacaba Jorge Terreno A mitad de la cancha Balón que viene muy largo Corre Colombini Que va a todas De tra mano Allí lo tiene Lo tiene ambiente Está el primer gol ¡Gol! En el instante tendremos la respuesta ¡Colombini! ¡Colombini! ¡En cara a Colombini! ¡Buena chance! ¡Balón para Heredia! El ejerdero es un 5-0 en el peligro Quizá por el error de Ducic Después sigue una buena participación del arquero Y Brañal lo buscó a Colombini Llegó a Colombini el centro ¡Rijaldani! Lo único porque después te ilusionás, ¿no? Pero el principal objetivo es salvarse Viene Colombini, se ha britado Nacho ¡Tiró! ¡Pasó cerca! ¡Serquiza del palo derecho Barreto! Lo tuvo, no, escapó de Carambora Se viene Carruena, jugó, la pelota para Colombini Si la cambia va a Serrano Si la cambia va a Serrano, no, partió al arco ¡Tiró! Y la encuentra en el centro del arco, el arquero Correa Suma otra vez al ataque Viene Molina, cerca lo tiene Enrique Enrique, la pidió otra vez Molina El centro de Enrique, Colomene Ollola con el centro, va pasado El rebote y le tira para dar la miranda Enganchosa, fija, tira de suda ¡Se lo perdió el bohemio! ¡Lo perdió Atlanta! Lo tuvo, caído de la Atlanta Dos a uno Centro de Ollola Colombini, tocó el cielo, rebote, está gol ¡Gol! ¿A dónde está Nacho Colombini? Caneo en medio Seixas con el centro, pelota al área ¡Llegaba Colombini! Lo tuvo otra vez de cabeza Nacho Había salido mal ¡Gol! 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 ¡Gol!